Sean todos bienvenidos a Todos Somos Legion, mi nombre es Klaus Enhance, estoy acompañado de Chris Escobar y en este programa estaremos revisando el pasado y el presente de juegos emblemáticos y en el capítulo de hoy tenemos a Doom! Como todo jugador, por supuesto tenemos otro lado y que mejor que sacarlo a relucir en una máquina que esté a nuestra altura como Legion, baile nuevo y ahora es el turno de que vayas a tu avatar de demonio y vamos a jugar Doom! ¡Suscríbete al canal!